Una persona que había tenido el doble de la votación la elección pasada y cuyo movimiento político que nosotros creíamos que iba a tomar fuerza en estos cuatro años se desarmó a tal punto que dio paso a otro escenario con otros candidatos alternativos y tiene una votación que... ¿Por qué perdió si fue tercero? Por lo que te decía, la primera vuelta de la elección pasada tuvo el doble de votación. Entonces uno esperaba que tuviera más de un 20%. Era un movimiento político que se estaba formando, él iba con mucha gente que lo apoyaba, desde algunos famosos que iban como parlamentarios hasta por ejemplo algunos líderes nuevos como Jaime Pará, pero lo que te vuelvo a decir, no supo interpretar los cambios sociales, da la sensación de que se quiso transformar en un político más bien tradicional y dio paso a Rosa Ramírez, dio paso a Marcel Clot, dio paso a Sfein, dio paso a un montón de otros candidatos. Para Celastia de Naúl el gran perdedor es París. París, te agrego uno más, con una palabra. Te agrego uno más, Andrés Velasco. Siga por fuera, a lo mejor otro que yo estaría con él. ¿Por qué dices que? Hanke, Margarita. Discrepo completamente de José Miguel Villauta. No, Meo, y lo explicaba muy bien el otro día Patrizuales, el señor del péndulo, pero además es un señor que trabaja con Melny, capta bastante bien esto de la futurología. Es Jaime, perdón, Jaime Ale. Y como se ve, lo decía él en el fondo que la votación dura de Meo en ese minuto era claro porque llevaba a un candidato muy malo que era Eduardo Frei. Pero el voto de desencanto, como se decía. Claro, entonces obvio. El voto duro, duro, progresista de izquierda de Meo llegaba a un 5 o 6. O sea, el que él haya obtenido ahora un 10 significa que él logró agrupar más. ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe estar respirando? ¿Dónde igual? Pero yo creo que esas son interpretaciones finalmente, que tú como del 20% que sacó Meo en la elección pasada digas que hay un voto duro progresista, tú no lo puedes saber porque finalmente no estás en la cabeza de la gente que fue a votar. Pero analiza los DACA. No, pero hoy sí lo sabemos. Hoy sí sabemos que el voto progresista en Chile llega al 11% con suerte. José Miguel, pero se ha quedado cuarto, aunque sea por 0,1. O sea, mira, piensa que hay un gallo como Parisi que se sumó a esta carrera en los últimos meses un cabro aparecido, que hay que decirlo, en cierta medida que hizo carrera por aparecer en los medios de comunicación con muy buenas intenciones, pero un gallo aparecido logra la misma votación que él y me da la sensación de que Parisi es un capo y que Meo no supo contrarrestar. O sea, a Meo tú le ponés a cualquier gallo nuevo que interpreta más o menos lo que está sucediendo en el país en este minuto y queda a la par. A mí me alegra, me alegra, me alegra. Siento que todavía somos una sociedad sana sin una candidatura tan populista como fue la de Franco Parisi, sobre todo en el último tiempo. ¿Qué pasa con Parisi aquí en adelante? Dice que no va a votar Parisi. Sí, bueno, eso dice. Dijo que Matei era... Pero es con trampa. Es con trampa porque dice que Matei es una persona mala, así que hace un argumento bien preescolar al final de cuentas. Pero es chica Bachelet. No, pero ahora dijo que Michel Bachelet era una dama. Dijo, no voy a votar en segunda vuelta, pero lo más probable es que gane Michel Bachelet. O sea, ni una posibilidad. Se cerró como una ostra con Evelyn Matei, que es la de su sector. Al final de cuentas, muchos votos debieran sí o sí pasarse para el lado de Evelyn Matei, pero le cierra totalmente la puerta y califica como una dama a Michel Bachelet. Oye, Margarita, imagínate a Parisi dándole el apoyo a Evelyn Matei después de todo lo que pasó, después de cómo lo fusiló públicamente. Era imposible, o sea, claramente. Pero eso es lo interesante de que haya segunda vuelta. Fíjate, muchos se ríen a la derecha tan debilitada, que tienen que estar bailando. Hay una escena magistral ahí donde bailan. Claro que se le dan porque ahora viene la guerra de captar los votos de todos estos otros. A ver, son nueve, eran siete candidatos que quedan ahí. Entonces, claro, Parisi puede a lo mejor él decir, Matei es mala, pero dejo en libertad de conciencia. O sea, o a lo mejor sus propios, por el tipo de votante que tiene Parisi, es autónomo. No es un votante ciego, adicto a su candidato. Por lo tanto, es probable que muchos de ellos se vayan a Matei. Ahora, ¿qué va a ser mío? En la nueva mayoría, aún así, están celebrando, tenemos allá a Nicolás Carrizo. ¿Cómo está, Nicolás? Sí, mirá, la verdad que esto es una fiesta. Está Tommy Ray en el escenario. Hay banderas de la democracia cristiana, del Partido Socialista. En fin, la nueva mayoría en su conjunto, celebrando este triunfo electoral.